Siempre apostando al crecimiento, al mejoramiento de nuestros productos. Hoy se ha trabajado mucho con el tema de las cubiertas en las tolvas. Hoy existen una gama de cubiertas de alta flotación radiales, la cual permite mejorar la performance de estos productos en terrenos complicados. Y bueno, también estamos presentes con toda la línea de financiación propia de Ascanelli, entre 10 y 12 yeques sin interés, y toda la línea de los convenios con todos los bancos, tanto bancos privados como Banco Nación. Creo que tenemos un espectro muy bueno para poder financiar nuestros productos. ¡Suscríbete!